Ay, tata de los niños C-C-Code Por mi Dios, eh Alan Gassmel El Dragón Erika Jarocha, que puro mexarra Se volvió puerqueo Ya te la sabes, no me hagas el feo Yo te deseo, que ahí lo me veo Hoy la agarramos sin miedo, puro cañeo Te piso, te piso, te piso como close Ya me agarra la palanca, ya después le subo al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella, pero tú pome chupón Me piso, me piso, me piso como close Ya le agarra la palanca, ya después le subo al dos Yo no quiero mayatones, yo quiero un chacalón Tú me pones la botella, luego te pongo un chupón Y siéntate aquí, aquí, ponte en el turno del king Ya te sentí a ti, talla tu falda, mi jean Es que tú eres así, que lo que era, no hay salida Te doy a tomar la chela, pero tú dame saliva Yo no soy refresco en bolsa, pero sí te vengo Aceptando el popote Traigo el flow, el booty, el porte Y la que pueda, que soporte No te me acerques si no traes el flow, mamalón Yo no quiero nada serio, yo quiero plan de llaco Que me bajen las estrellas y de paso mi calzón Que me ponga la botella, pero también un chupón Dime si tú quieres, papi, ven y baja pa'l cantón Que yo aquí lo que te canto es un tiro pa'l reggaetón Ven, ponte cerca pa'l rostro Y yo soy el tosco, me dice mosco, te chupo la sangre y yo te enrosco Ya no te conozco en el bote, te mosco, te cojo la cama de prueba de cosco Saco lotas, mami, no salga la santa Vente y bótate con más, que a ti te encanta Te pi, te pi, te piso como clutch Ya me agarra la palanca, ya después le subo al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella, pero tú pome chupón Yo te pongo el chupón, te quito el calzón Ya llevo el bellaco que te canta reggaetón Pa' comerte entera, no hace falta sazón Le luce el verse en su pezón Pa' comerte entera Bella que te hago lo que tú quieras Dale negra que esta noche es pasajera Si le digo cochinada se le moja la pecera Mami, dime que tú quieres, te bajo tu bellaquera La amiga no le dice nada Dice que quiere alucinar Si ella quiere también se va Siempre no enfile en la nota Siempre quiere estar arrebatada Encima mío es acrobata Real D for life, talamata Mami, tócame la whooshie Pa' que te coma la pussy Quiero que te pongas bien to see Mami, tú meneas las nalgas en el jacuzzi Si tu amiga no quiere, baby, dile que tú sí Métale tranquila, que tú ya sabes que yo soy de full Muévete rico, sácame el jacool Nunca se me van las ganas en la sangre Traigo mota y Red Bull Cuando tú te la tragas se mira cool Mami, dale boom, boom Mueve ese cu Yo soy tu bellaco, tú eres mi pu Te pido, te pido, te piso como clutch Ya me agarra la palanca y después le subo al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella pero tú ponme el chupón Te pido, te pido, te piso como clutch Me agarra la palanca y después le subo al dos Te meto en la cocina y también en el balcón Te pongo la botella pero tú ponme el chupón Te veniste adentro No, mami, lo sé que antes Tierra y mua La que trae los chacales por detrás Y yo viña, espero que no lo escuche mi abuela Estela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!